Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo yo les aseguro a ustedes que si no cambia y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos. Así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hola amigos nos encontramos de nuevo en este día especial que Dios nos regale, nos bendice para compartir con ustedes una experiencia de Dios aquí de frente ante la palabra de Dios que hemos escuchado. Como siempre Dios tiene algo maravilloso para nosotros y hoy quiere enseñarnos a todos lo que realmente es grande ante los ojos de Dios o lo que es grande en el reino de Dios. A veces nosotros estamos muy equivocados y creemos que el más grande es el que más tiene, es el que más ha estudiado, es el que más títulos tiene en la vida y resulta que no es así. Fíjese hoy lo que nosotros acabamos de escuchar y de ver en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor? O los apóstoles pregunten ¿Quién es el más grande? Porque es que siempre queremos a veces como figurar y eso pasa muchas veces entre nosotros y a veces está en la misma iglesia, pasa eso de yo soy el más importante aquí en la parroquia, en la comunidad y fíjese que hoy el Señor nos enseña algo maravilloso. Trae a un niño, lo pone en medio y dice quien se haga como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y por eso les hace como una promesa y les asegura quien no cambie y no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Sería bueno que nos preguntáramos entonces eso ¿y cómo ser niños? Porque recordamos que Nicodemo en un pasaje cuando Jesús le dice el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos y le dice ajá y como yo ya soy un viejo y como voy a volver a ser niño. Aquí no se trata de eso, sino se trata de tener un corazón como el de un niño. Si nosotros los que tienen niños en la casa o mayormente pues todos sabemos son los niños, primero los niños nunca vemos un niño triste, a no ser que esté enfermo, pero el resto de los niños son alegres, son entusiastas, emprendedores. ¿Por qué un niño es grande ante los ojos de Dios? Porque un niño no guarda rencor, un niño no sabe odiar, eso es algo maravilloso, un niño tiene un corazón hermoso, es decir, ellos no están complicados en estas cosas de la vida. Por eso el Señor dice que no cambie, no sea como un niño, no entra al reino de los cielos. En cambio fíjense nosotros los adultos ¿qué pasa? Alguien simplemente nos mira feo y ya con eso tenemos para decir, me caen mal, es que no la puedo ni ver, me cae antipática, me cae antipático, en cambio no. Es más, he tenido la oportunidad de ver como niños primera vez que se ven, se encuentran y se quedan mirando fija los ojos y una vez empiezan a hacer amistad, como si tuvieran no sé cuántos años conociéndose a esos niños, impresionante. Por eso los niños son una bendición de Dios y el Señor promete, quien se haga así como un niño, no en estatura, quizá algunos en eso casi que somos niños, sino en el corazón de un niño que no sabe odiar, que no le guarda rencor a nadie. Fíjense que los niños pelean y menos cinco minutos ya vuelven a estar otros jugando contentos, cosa que los adultos no hacemos. Por eso a veces simplemente una mirada basta para durar hasta años, años y quizá se muere y nunca son capaces de perdonar. Por eso, ¿tú quieres ser grande ante los ojos de Dios? Pues tenga el corazón como de un niño. De veras, no hay cosa más agradable a Dios eso, un corazón limpio, sincero, entusiasta, emprendedor, pero sobre todo un corazón que no le guarda rencor a nadie. Por eso al que mucho ama, mucho se le perdona, dice el Señor. ¿Quieres ser grande? Ante Dios, hágase pequeño como un niño. Que Dios te bendiga y que su corazón sea eso, como el corazón de un niño.